La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Gracias por ser descanso. Gracias por ser, Señor, refrigerio para nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestra alma. Toda la gloria, Señor, es para vos. Te bendecimos, toda la honra, Señor, solamente para ti. Te bendecimos, Santo, Santo, Santo. Nada se compara, Señor, a tu poder. No hay otro como tú. Nada se compara, Señor, a tu sobra, a tu grandeza. Nadie puede hacer las cosas que hiciste, las que haces y las que todavía vas a hacer. A ti sea dada toda la gloria. Te bendecimos. Gracias, Señor. Señor, examínese, compruebe a sí mismo si tiene testimonio de lo que Dios hizo. Anoche pasó algo muy gracioso para mí en ese sentido. En un momento estábamos orando y pedí que no levanté testimonios en ese momento, sino que dije que me lo fueran diciendo después. Y anoche y esta mañana me estuvieron llegando mensajes con testimonios de sanidad de algo que Dios hizo anoche, que Dios mediante en la semana estarán compartiendo. Pero algo gracioso, digo, repito, para mí al final de la reunión, cuando estábamos cerrando el culto, había una mujer, una anciana de 83 años, tiene, y está muy, bueno, se la ve, que tuvo una vida muy intensa, muy achacada en su cuerpo. Prácticamente no puede caminar, le cuesta mucho caminar, siempre la están llevando de la mano, la hija, una de sus hijas la está llevando todo el tiempo y la trae al altar. Y la hija me dice, porque ella habla muy bajito, me dice, no puede caminar, le duelen las rodillas, hablando por la madre, ¿no? Obviamente. Entonces, le tomé las manos, empezamos a orar por ella y haciendo una declaración. Yo a veces, yo tengo luchas conmigo mismo, usted no se crea que yo me la creo toda, al contrario, yo soy más inseguro de lo que muchos se pueden llegar a pensar. Yo solamente creo en Dios y tengo toda la confianza de que Él va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Aún a pesar de que yo cometa errores o me equivoque o tenga mis temores, yo sé que Dios va a hacer y punto. Entonces, estoy orando con ella y yo sufría por lo que le iba a decir. Y le empiezo a decir a esta mujer que levante sus rodillas primero despacio, se lo hizo hacer cuatro veces. Así, así, hasta llegar hasta arriba. Escúcheme, yo casi no puedo hacerlo. Y estaba ahí conmigo y levanta las rodillas así, 83 años, y yo la tenía una sola, y digo, ahora la otra. Y digo, ¿te duele? No, me dice, no, me dice. Era impresionante. Yo tenía miedo, mirá. Yo tenía miedo de qué iba a pasar acá. Y así levantaba fuerte. Dios obra cuando su pueblo se acerca a Él. Dios obra cuando usted le quiere creer, cuando usted cree lo que Dios está haciendo. Dios fluye. Él quiere hacerlo. Es gracioso a veces ver la palabra en dos o tres ocasiones donde la gente le pregunta a Jesús si querés o quieres. Y Dios quiere hacerlo. Nosotros somos los complicados los que muchas veces ponemos las trabas o las cuestiones o las dudas o los temores. O querrá el Señor hacerlo. Dios quiere hacerlo. Dios es poderoso. Estamos hablando esta semana, bueno, miércoles anoche empecé con eso y hoy también introduzco con eso el tiempo que pueda, porque no quiero que se le fríen los ravioles. Entonces, Santiago capítulo 2, del 20 al 26, resumiendo lo que dice, me quedo en dos versículos en el medio de todo eso, que ahora se los leo, pero habla de las obras de la fe. Y creerle a Dios es una de las obras de la fe. Cuando se está moviendo el espíritu, cuando usted levanta sus manos, cuando cree lo que Dios va a hacer, cuando empieza a hacer aquellas cosas que le parecen increíbles, cuando empieza a hacer lo que no podía, eso es una obra de fe. El mismo texto dice, bueno, hoy en una de las canciones que estaban cantando, lo dice bien claro, que toca tanto en mi corazón cuando escucho esa canción, en la parte que dice, creo en ti y en lo que harás en mí. Le leo Santiago 2, ¿desde dónde le leo? El 17, en adelante vamos a ver hasta ahora. 2.17, Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De esto estaba hablando el día miércoles. ¿Usted tiene fe? ¿Tiene fe viva o fue muerta? ¿Tiene fe viva o se hace el vivo? Si tiene fe viva, tiene que estar acompañada por obras que demuestran que cree. Eso es lo que hace que la fe sea viva, porque dice, si la fe no tiene obras, si la fe no tiene obras, está muerta. Entonces tiene que tener obras que acompañen esa fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No alcanza con que usted crea en Dios. Por eso decía esa canción, creo en ti y en lo que harás en mí. No alcanza con que usted crea en Dios. Cualquiera, ayer estaba, me acerqué a orar por un joven que estaba de visita y no sé para qué pasó al altar, si era más incrédulo que una piedra, pero pasó al altar en un momento. Y cuando pasan esos casos, yo no oro por la persona, sino me pongo a conversar en el altar incluso. Me pongo a hablar con él directamente. Y le digo, ¿crees en Dios? Me dice, sí, en Dios y nada más. Se atajó, viste, se cubrió. Digo, ¿y en qué otra cosa se supone que tendría que creer? Digo, no tenés que creer en mí, no tenés que creer en otro, tenés que creer en Dios y en lo que Dios dice. No creas en mí, pero cree lo que yo cuento que Dios hizo en mi vida y cree lo que yo digo que Dios dice en su palabra. No creas en mí, cree en Dios. Pero no alcanza con creer en Dios solamente. Es necesario que usted crea lo que Dios va a hacer. Es necesario que crea que Él va a hacer aún los imposibles. Los imposibles es materia cotidiana de Dios. Las cosas posibles, si solamente creyéramos que Dios puede hacer lo posible. ¿Para qué necesita Dios? ¿Para qué necesita Dios? ¿Para qué espera en Dios si Dios solamente podría hacer lo posible? Siempre cuento una historia de hace muchos años en mi vida que me pasó, de una conversación, una conversación que me molestó tanto en aquel momento que aunque hayan pasado, no sé, creo que como 20 años todavía la tengo guardada dentro mío. Un hombre, un creyente, hoy pastor, me dice, hasta que yo no tenga, bueno, en aquel momento era plata, hoy no es plata, ¿no? Hasta que yo no tenga 50 loquitas guardadas en el bolsillo, no voy a dejar de trabajar. Con trabajar le decía, laburar de sol a sol y 20 horas por día, una cosa de loco. Porque, ¿de qué manera Dios me va a bendecir? ¿Acaso va a falsificar dinero? Mira el concepto. Creciendo que para que Dios te prospere, entonces él tenía que romperse el lomo más de lo habitual y dejar de servir, no servir a Dios, no trabajar para Dios, capaz que no congregar. Porque, ¿cómo va a ser Dios si yo no me rompo el lomo para tener la plata? Eso no es creer en Dios. Eso es creer en uno. Creer en tu esfuerzo, en tu trabajo, en tu capacidad. Pero si yo creo en Dios solamente en lo posible, ¿dónde está Dios? Si yo creo que Dios, bueno, Dios salva las almas, pero no cura los cuerpos, ¿dónde está Dios? No es Dios. Y decía, creo que lo repetí el domingo, si lo hablamos el sábado pasado, no, el domingo también. Deuteronomio capítulo 7, verso 9, reconoce que tu Dios es Dios. Dejes de hinchar, es Dios. No es solamente un ritual, no es una costumbre, no es una estampita, no es un crucifijo, no es una canción, no es una oración. Dios es Dios. Dios está por encima de nuestro pensamiento, de nuestros caminos, Dios está por encima de nuestras formas, de nuestras estructuras. Dios es Dios. Poderoso para sanar. Y por eso, los testimonios que han contado. Sigo con esto que... Yo no llego ni a gancho a lo que quiero leerles hoy. 17, ¿dónde me quedé? 19. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Usted tiene que desarrollar obras de fe. ¿Cuáles son las obras de fe? La primera, crea que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Si Dios le habló de su casa, Dios lo va a hacer. Si Dios le habló de su matrimonio, Dios lo va a hacer. Si Dios le habló de su cuerpo, Dios lo va a hacer. Si Dios le habló de un ministerio, Dios lo va a hacer. Tal vez se tarde. Esa es otra historia. Pero Dios lo va a hacer. Tal vez usted crea que no están dadas las condiciones. No importa, Dios lo va a hacer. Mateo, Marcos 9.23 dice, que al que cree, ¿qué dice? Entonces usted tiene que creer. Obras de fe. Crea que Dios va a hacer, aunque vea las cosas imposibles. Pero estoy viendo que hace tantos años que estoy orando por y no pasa nada. ¿Sabe cuántos años estuvo esperando a Abraham, del cual habla acá, hombre de fe y el que recibió la promesa? ¿Cuántos años esperó la promesa de su hijo? Veinte años. Veinte años. ¿Faltan demás? Veinte. Ah, sí, bien. Veinte años. ¿Y sabe por qué Dios lo hizo esperar veinte años después de que se lo dijo? Porque a veces parece, yo me pongo del lado de este hombre de Abraham y un poquito del lado de Dios. ¿Con qué necesidad esperó veinte años? Si le dijo que te voy a dar un hijo, vas a tener descendencia. ¿Por qué no se lo dio en el momento? Porque en el momento que le habló, era humanamente posible que Abraham tuviera un hijo. Al momento que le habló, era humanamente posible que Abraham tuviera un hijo. Pero a los noventa y cinco años de Abraham, no era posible que tuviera un hijo. ¿Entienden, no? ¿Por eso Dios esperó? Para que no confiara en sus fuerzas, o no diga, bueno, pero fue una situación normal. Bueno, pero se esperaba, sino que no le quedara más que reconocer que había sido Dios. Porque Dios espera que le demos a él la gloria. Juan capítulo once. Me estoy yendo por las ramas terriblemente, parezco un mono saltando en un árbol. Juan capítulo once. O el amigo de Jesús, Lázaro, murió. Y le avisan a Jesús y se entera Jesús en otra ciudad. Le llega el mensaje. No sé si le habrán mandado un WhatsApp o cómo fue que le avisaron. Le llega el mensaje que Lázaro había muerto. O por Facebook. O por Twitter. O por Twitter. O por Instagram. O le mandaron, no, se hace, Marta le mandó una foto de Snapchat con la cara de perrito. Yo quisiera que alguien me explique cuál es la gracia de esas caras de perrito. Yo, no sé. ¿Eso estará demostrando el grado de atrofiamiento cerebral que tiene la gente? Capaz que sí. Le llega el aviso de que su amigo estaba muerto. Bueno, estaba muriendo, estaba agonizando. ¿Saben qué hizo Jesús? No, se quedó. Ah, sí, Lázaro se está muriendo. Ah, bueno. Esperamos un rato. Nos quedamos dos días más. Eso es un desgraciado. A ver, Jesús. Vos sanaste al otro. Vos hiciste al otro. Tu amigo es tu amigo. Tiene onda. O sea, está acomodado. Es tu amigo. Se está muriendo. Bueno. Fija que acá está lindo. Estamos en el río. Estamos pescando. Está lindo. Acá está fresquito. ¿Para qué? ¿Sabes lo que es viajar hasta Betania ahora? ¿Sabes lo que es caminar? ¿Sabes lo que son los colectivos? No, Jamincha. Ahora pico. No tengo la sube cargada. La perdí. Entonces Jesús dijo. Quedémonos acá. ¿Por qué Dios hace eso? Porque cuando llegó. Cuando se tomó el laburito. Y dijo. Bueno, ya está. Y llegó. Y se fue delante de la tumba. Y se paró delante de la puerta. Habían pasado cuatro días. Entre que le llegó el mensaje. Entre que él se tomó dos días. Y entre que volvió. Habían pasado cuatro días. La hermana le dice. Cuando Jesús dice. Abra. Perdón. Abra la puerta. Corra la piedra. La hermana le dice. Jesús. Tiene olor a podrido. Ya está podrido. Era imposible. Era imposible. Que se hiciera el milagro. Era imposible. Entonces Jesús dijo. Señor. Yo sé que vos siempre me escuchás. Lo digo para que estos sepan. Que vos estás conmigo. Y le dijo. Lázaro. Podrido. Reventado. Ya estás desintegrado. Ya no tenés lengua. Ya no tenés ojos. Lázaro. Levantate. Y el muerto salió caminando. Para que se vea. La gloria. De Dios. No se detenga. Porque no vea la respuesta. No se detenga. Porque no vea la obra de Dios. A mí nunca. Nada me pasó 20 años. Pero sí 10. Dos veces en mi vida. 10 años tuve que esperar. Ver la respuesta de Dios. Una de esas. Era totalmente responsabilidad mía. Por no entender. Que tenía que cambiar una actitud. Otra de ellas. Era porque Dios tenía su tiempo. Y estaba preparando la manera correcta. No se desespere. Cuando vea que no llega. Dios tiene su maldad. De esa manera. No cometa el error de Abraham. Me estoy yendo a los caños. No cometa el error de Abraham. Que cuando vio que su cuerpo se estaba envejeciendo. Cuando vio que ya la cosa se complicaba. Cuando se levantaba. Se miraba en el espejo. Cada día decía. Esto no va ni para arriba. Ni para abajo. Entonces se buscó una sierva. La sirviente de su mujer. Y le dijo. Vamos a hacer algo. Porque si no acá. No hay manera. Y 5 años después de recibir la promesa. 5 años. Tuvo un hijo. Con la sierva de su mujer. No cometa ese error. Porque por adelantarnos a lo que Dios quiere hacer. Adelantarnos a los tiempos de Dios. Creer que somos la mano que ayuda a Dios. le puede ocasionar un conflicto. Que hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es la causa. El conflicto de Medio Oriente. Hasta el día de hoy. Siguen discutiendo. Y hablando. Y cada tanto guerrillas. Y levantamientos. Y van a ver. Ya hubo no sé cuántos presidentes de Estados Unidos. Queriendo hacer pactos de paz. Y van a venir otros tantos más. Nunca lo van a hacer. No van a llegar a un acuerdo. Y lo va a ver ahí. Que yo me acuerde. Desde Kennedy. Carter. Bush. Y no sé cuántos otros. No. Reagan. Y queriendo hacer esos pactos de paz. No lo van a lograr nunca. Porque es algo que solamente se va a resolver espiritualmente. Porque es algo que comenzó espiritualmente. El hijo de Abraham. Por si usted no lo sabe. Es el que dio origen al pueblo árabe. Y dice el libro de Gálatas. El hijo de la carne. Dice. El pueblo árabe. Por culpa de un hombre que no esperó el tiempo de Dios. No se apure. Si no viene la respuesta. Haga también en eso. Obras de la fe. Segunda de Timoteo. Capítulo 2. Parte del devocional del día de hoy. Si ya lo recibió. Hablando de hacer obras de fe. Miren lo que dice. Versículo 1 al 3. Tú pues hijo mío. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Esto en lengua se llama oxymorón. No lo quiero asustar con palabras raras. Pero le explico de qué se trata. Es un recurso literario. Que son dos palabras opuestas entre sí. Es como si usted estuviera diciendo. El pequeño gigante. Son dos palabras opuestas entre sí. Pero que se hace para remarcar una idea. Entonces. ¿Por qué digo esto? Porque esforzarse es incompatible con la palabra gracia. Gracia no significa esfuerzo. Gracia significa que usted recibe la bendición de Dios porque Dios quiere y nada más. Lo único que tiene que hacer es creer. Pero sin embargo Pablo dice que se esfuerce. ¿Por qué me tengo que esforzar para recibir la gracia? Porque lo que mis ojos ven. Me sacan. Lo que mi corazón siente. Lo que mi cuerpo siente. Me saca. Porque los conflictos alrededor. Me sacan. Porque el problema con el vecino. Con el pariente. Con el hermano. El problema de trabajo. Una situación. Una tentación. Un conflicto. Me saca. Entonces. Si bien Dios me da todo para que yo reciba todas las cosas. Dios prepara todo porque Él quiere. Y no tengo que hacer nada más que creer. Hay cosas que me quieren sacar del foco de Dios. Lo primero que tiene que hacer. Cuando abrió la reunión. Fernando. Oraste por eso. Cuando empezaste. Dejamos delante tuyo todas aquellas cosas que nos quieran sacar. O del propósito. O distraernos. O algo así. Dijiste. Eso es lo primero que usted tiene que hacer cuando se acerca delante de Dios. Eso es esforzarse en la gracia. Manténgase creyendo. Manténgase en fe. Mire para adelante. Ponga. Conviértase en caballo. Para no decirle burro. Póngaselo así para ver solamente hacia adelante. Como dice el libro de proverbios. Que estén tus ojos puestos en lo que está adelante. No mire lo que se desvía. No mire lo que sale del camino. No mire las cosas que lo quieren atraer. Como cuando usted va por una calle. Va manejando. Si se pone a mirar a los costados. Choca. Por eso los carteles están de frente. Los carteles luminosos están de frente. Porque si usted lo mira para allá. Se hizo pupa. Y volcó y se mató. Los ojos puestos. Dice Hebreos. En Jesús. Saque los ojos de aquellas cosas que lo pueden distraer. Esfuérzate en la gracia. Que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí. Ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. Que sean idóneos. Para enseñar también a otros. Y el versículo 3 le va a doler. ¿Me deja que le doyera un poquito? Tú pues. Mire el contexto. Mire el contexto. Esfuérzate en la gracia. Inmítame a mí para que otros sepan lo que Dios hizo en mí. Dar testimonio. Y hablar de él. Y dice ahora. En el versículo 3. Tú pues. Sufre penalidades. Como buen soldado. De Jesucristo. A ver. Pará cachito. Tenemos un problema. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esfuérzate en la gracia. Sufrir penalidades. No era el tema. Que si me entrego a Cristo. Mi vida va a ser feliz. Y que voy a estar lleno de abundancia. Y de bendición. Y de prosperidad. Y que el Señor vino para que yo tenga vida. Y vida abundante. Y que en su presencia. Plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Y que. No sé. Se me van. Ya las cosas a la cabeza. ¿Cómo es entonces? Sufre penalidades. ¿Por qué tengo que pasar angustias? Problemas. Aflicciones. Si el evangelio para mí es. Gozo. Paz. Vida eterna. Alegría. Felicidad. Porque tenemos un concepto equivocado. Todo eso es el resultado. De pasar una vida. Ligada a Cristo. Esforzándonos. Y creyendo. Creyendo en él. ¿Hay bendición? Sí señor. Hay prosperidad. Sí señor. Hay abundancia. Sí señor. Hay felicidad. Gozo. Sí señor. Va a recibir todo lo que quiera. Sí señor. Se lo puedo asegurar. Porque doy testimonio por Jesucristo mismo. Lo que la palabra dice se cumple. Se lo puedo asegurar. Doy testimonio con mi propia vida. Que lo que la palabra dice se cumple. Lo que Dios le promete se cumple. Y usted va a vivir una vida en plenitud. Usted va a vivir una vida feliz en todas las áreas. Usted va a ver su vida restaurada. Bendecida y prosperada. Usted va a ver su casa. Su matrimonio. Usted va a ver todas las cosas bendecidas. Porque Dios lo dice. Y lo que Dios dice. Perdóneme. Pero. Cuando Dios decreta algo. Es ley. O sea. Se lo hago simple. Ahora. Si usted no cree en Dios. Tenemos un problema grave. ¿No? Pero se lo hago simple. Un día Dios se le ocurrió. Se le antojó. No tenía nada que hacer. No había nada en la tele. No había nada en enlace. Volvamos. Estaba el Señor. Como no conectaba la señal. Entonces aburrido Dios. Empezó a poner los planetas en el cielo. Y los planetas se sostienen. ¿Por qué es eso? ¿Quién? O sea. ¿Qué los agarra? ¿De dónde está colgado? ¿Hay una tanza que los agarra del techo? ¿Cuál es el techo del cielo? No sé. ¿Dónde está el ganchito? ¿Cómo es la historia? Ahora. ¿Se caen? No se podrían caer nunca. Porque así como no hay un techo. Tampoco hay un piso. O sea. No tienen ni siquiera dónde caerse. No. Está. ¿Dónde está? Ahí. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Usted cree que lo hizo Dios? No, no. Puede ser que no. Eso lo hizo Dios. El mismo que hizo eso. Es el mismo que dice. Que lo que Él decreta. Y lo que Él decide hacer. No hay quien impida que lo haga. Entonces, si una ley se cumple, la otra ley también se cumple. Del mismo modo que se sostienen los planetas en el cielo, del mismo modo Dios te va a bendecir. Todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén por medio nuestro. Mi falta de fe, mi actitud equivocada es lo que impide que no reciba lo que Dios hace. Pero Dios lo hace. Sufre penalidades como buen, como decía, soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. Mire. Si me quieren venir a hablar o sufrir penalidades, si quieren les doy cátedra. Si me quieren venir a decir, a mí me duele el dedo, me salió una ampolla, me duele el callo, me golpeé el dedito gordo. Dígame lo que quiera, cuénteme lo que quiera, pero a mí no me venga a hablar de los problemas o las penalidades por seguir a Cristo. El día que a usted le saquen un hijo por seguir a Cristo, ese día nos sentamos y conversamos de igual a igual. Después si quieren, conversamos todas las otras cosas. Ahora, ¿por qué sufrir penalidades? Porque nuestra vida, nuestra carne, nuestra alma, nuestro corazón tira para otro lado. Entonces, cuando no estamos exactamente bajo la cobertura del Señor, cuando no hacemos lo que Él quiere, el mundo, el resto del mundo tironea. Y entonces, esa lucha es la que duele. Esa lucha duele. Si usted estuviera metido totalmente, aunque pasaría el conflicto, no le afecta y pasa rápido. Los desiertos no son para vivir, los desiertos son para transitar. Los desiertos son lindos mirarlos en una foto. Ya sea desierto de arena, desierto de roca, son muy lindos. Algunos son muy, ven esos efectos de las luces, son espectaculares. Ver las lagartijas corriendo porque se queman los pies, es lindo, es divertido. Para mirarlo en una foto. O para pasar en un auto con aire acondicionado por el medio de los animales, pero no son lindos para vivir. Sufre penalidades. Aguante. Espere. Crea. No se mueva de la fe. Esfuércese en la gracia. Crea que la bendición viene. A veces tarda un poco más, a veces tarda un poco menos, pero la bendición viene. Haciendo una comparación del devocional. Le leo dos versículos más y ya dejamos acá. Me voy primero al versículo 6. Dice. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Dice en el devocional estaba escrito y le digo sobre el versículo 6 que habla del labrador. Lea el versículo 6 de 2 Timoteo. Dice. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y haciendo esta comparación en el devocional decía. Ninguna persona que siembra lo que sea. Una semilla, una planta, un árbol. Ninguno después va y cava y se levanta a ver si ya creció la raíz. Porque si hace eso, ¿qué pasa? Sería medio del peor. Si está sacando a ver si ya creció la raíz. Mataste la plantita. Si está. El árbol ese que creíamos muerto en casa. Estaba a punto. Bueno. Yo mucho no quería. La pastora decía. Sácalo ya que ya se murió. Y estuve tentado en un momento. De moverlo. Digo no. Porque si tiene algo de vida lo voy a matar. Entonces me hice una sin que nadie me viera. Sin que nadie me viera, me mandé una. Una de las ramas más chicas. La partí. Y cuando vos partís una rama. Ahí te das cuenta si el árbol está seco o tiene algo de vida todavía. Y lo noté que tenía un cachito que estaba ahí. Entonces lo dejé. Ahora ya brotó increíble como está. El que estaba muerto, resucitó. Aunque usted vea que hay muerte, espere porque va a resucitar. Del mismo modo le digo. No se apure porque va a matar la semilla. No se apure, espere y crea lo que Dios va a hacer. Y ahora sí vuelve a los versículos anteriores. El 4 y el 5. 3, 4 y 5. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O es soldado o tiene vida normal. O vida secular. O es cristiano. O no lo es. O sigue a Cristo o no lo sigue. No puede hacer un poco cada cosa. Porque si sigue en mitad Cristo y en mitad no Cristo, no sigue a nadie. Ni siquiera a uno mismo. Eso es el sufrir penalidades. Es tomar una determinación e ir hacia adelante por esa determinación. Y seguir a esperar porque sabe lo que Dios va a hacer. No es decir, bueno, cuando vuelvo a mi casa o cualquier otra cosa. No. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Busca algún fanático político. A ver si cambia de pensamiento. Deja que alguno lo saque de su foco. Hay historias y hay algunas que circulan incluso por internet. De gente que hasta abandonó su familia. Hasta que rompió relaciones. Por seguirle el pasión de su corazón. Principalmente en el comunismo se ve mucho eso. Y tenemos algo que es mucho más valioso que una ideología política. Que en realidad es mucho más real. Y que en realidad es real. Más que una ideología política. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta. No es coronado. Sino lucha legítimamente. Haga obras de fe. Créale a Dios. Aunque no veas. No importa lo que no vea. No importa que vea todo oscuro. No importa que vea las cosas al revés. No importa que lo vea patas para arriba. Créale. Eso es fe. Saber que Dios lo va a hacer. Por eso yo lo animo a que estos momentos particulares. En los momentos de administración. Cuando el espíritu se está moviendo. Cuando Dios se está obrando. No se cuelgue en cualquier otra cosa. No se ponga a conversar. No se quede en el fondo. En la medida de lo posible pase al altar. Si tiene la oportunidad. Y si no donde esté. Empiece a hablar con Dios. Y presente. Como le dirijo en ese momento. Ponga su causa. Hable con Dios de lo que le pasa. Y crea. Crea que va a suceder. Porque va a suceder. Porque va a suceder. Dios es fiel. Poderoso. Dios cuida nuestra vida. Dice. Terminando este capítulo. Dice. Aunque seamos infieles. Él sigue siendo fiel. El versículo 12 dice. Si sufrimos. También reinaremos con él. Si le negaremos. Él también nos negará. Si fuéramos infieles. Él permanece fiel. Él no puede negarse. A sí mismo. Lloro por su vida. Por su casa. Por su familia. Por su negocio. Por su trabajo. Por su sueldo. Por sus promesas. Por sus peticiones. Y declaro en el nombre de Jesús. Que si usted cree. Y cree ciegamente y fielmente. No en un hombre. No en una visión. No en una doctrina. No en un pensamiento. No en mí. Por favor. Pero si cree en Dios. Y que Dios lo va a hacer. Va a ver el resultado pronto. En poco tiempo. Lo va a ver en su casa. Si cree que Dios va a hacer. Va a ver el resultado en su familia. Va a ver el resultado. El fruto en su cuerpo. Si cree que Dios lo va a hacer. Va a ver como los demás. Van a empezar a mirarlo de una manera distinta. Prepárese para ver obras grandes. Prepárese para ver transformación. Prepárese su casa. Para que sea un lugar de transformación de vidas. Prepárese su casa. Para que otros puedan acercarse. A escuchar y ver un testimonio de transformación. Acostúmbrese a que le digan. Te veo distinto. Te veo distinta. Te veo mejor. Te veo más joven. Hay un brillo en tus ojos. Hay algo especial en tu rostro. Acostúmbrese. Porque eso va a suceder. Y cuando eso suceda. Prepárese. Conviértase en un dador de vida. Porque Dios. El hacedor de todas las cosas. El que quiere bendecirlo. Va a transformar su vida. Su casa y familia. Para que seamos nosotros los que transformemos a otros. Señor yo bendigo sus vidas. Los pongo en tus manos. Te doy gracias Señor por este tiempo que compartimos. Por tu presencia. Por tu palabra. Te doy gracias Señor por envolvernos. Por guardarnos. Por guiarnos. Te doy gracias Señor por tener misericordia de nosotros. Y por sobre todas las cosas. Por ser siempre fiel. Aunque no lo seamos nosotros. Por ser siempre fiel. Aunque seamos infieles. Por ser siempre fiel. Aunque nos desviemos de tu camino. Por ser siempre fiel. Aunque querramos mirar de costado. Por ser siempre fiel Señor. A pesar de nuestras cargas. De nuestros temores. Que tu presencia envuelva nuestras vidas. Yo pongo cada uno en tus manos Señor. Y los bendigo. Pongo cada vida. Cada familia representada. Cada casa Señor en tus manos. Y declaro en el nombre de Jesús. Que será vista tu mano obrando. Será vista tu presencia en ellos. Será visto tu favor envolviendo sus corazones. Tu gracia les acompaña. Tu espíritu Señor los envuelve. Señor en el nombre de Jesús. Y te pido particularmente. Si a alguno Señor todavía le cuesta creer. Que des testimonio sobre su vida. Que te reveres a su vida y corazón. Que pongan Señor delante de ti la oportunidad. La esperanza. Que abran su corazón y sus ojos. Para poder ver lo que estás haciendo alrededor. A ti sea Señor. Toda la gloria. Toda la gloria. Si Señor. Iglesia de Restauración. Avenida San Martín. 23-24. Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas. Sábados 19.30. Y los domingos. Reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños. 그냥janos. No seobi. No. No. Entonces. żeba.